A los amigos que por aquí nos acompañan, vamos a ir conversando con este corrido dedicado a este hermoso lugar de Paraguay, Chitap, con cariño Y es el sentimiento de Abelino Velázquez de su mariposa, con cariño Y es el sentimiento de Abelino Velázquez de su mariposa, con cariño Y es el sentimiento de Abelino Velázquez de su mariposa Ya le encantamos a una familia muy querida En el parángel de Chuita, de la aldea de Patachá Hoy celebran esta fiesta En homenaje a San Simón Agradece siempre su bendición A los amigos que ha derramado por la familia A los amigos San José Luis San José Bastián Chanás Mario Casimiro Chanás Mario Casimiro Chanás También a sus padres También a sus padres San José Esteban Chanás San José Luis San José Luis Juan José Gabriel San José Luis San José Luis San José Luis Queda bien! Felices Amigo Amigos de Crucciones Torres Saludos a Francisco Guillermo Olmos Para Joven Lobos, saludos 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 A mis amigos de San Antonio Cicla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agradecer siempre tu bendición ¡Suscríbete al canal! 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 de la tarde, don Santo Sebastián Chanás, que trae su barra esta oportunidad de la mano, acompañado del inciso, en esta hora de la tarde, don Santos y las compadres, los compadres, en estos instantes, levantan la mirada al cielo, agradecen a papá Dios, porque nos concede otro año más de vida, nos concede esta oportunidad de agradecer porque tenemos vida, porque contamos con la familia, porque tenemos a los hijos, porque tenemos a los hijas, porque tenemos a los seres queridos, tenemos a las amistades, tenemos a los amigos allá, y la unión americana, quienes apoyan esta gran actividad, se presentan al corazón del cielo, el corazón de la tierra, a papá Dios, te ruego también, el saludo a los abuelos, a las abuelas, quienes ya partieron al más allá, pero de luego están con nosotros, el saludo a la salida del sol, el saludo a la caída del sol, el saludo donde viene el aire, el saludo donde va al aire, justamente en el día cajita de pañil, con el aire, le pedimos al aire que lleve las tristezas, que lleve los insabores de la duda, le pedimos al aire para que nos traiga nueva vida, nueva vida, le pedimos al aire para que nos dote de inteligencia, le pedimos al aire para que nos dote de sabiduría, para poder salir adelante con nuestros proyectos, con nuestras vivencias, también observamos en esos momentos la llegada del torito, así también de los juegos que precisamente serán quemadas horas de la noche del día de hoy, hemos presenciado en estos instantes, el saludo del cuerpo de Akihab, hacia los cuantos puntos cardinales, las compadres y los compadres en estos instantes, traen al abuelo San Simón en los brazos, el abuelo original y las doce réplicas, en esta hora de la tarde, en el baile de la vara, un momento muy especial, un apartado más, en esta fiesta, y esta actividad, esta reverencia que se le da al abuelo San Simón, que hoy es acuerpado por los días habituales, por los sacerdotes mayas, en cabeza como coordinador general, don Santo Sebastián Chanash A. Acompañan en estos momentos, las sacerdotes mayas, las guías rituales, quienes han venido de varias comunidades, de varios sectores, de la aldea Patachá, del municipio de San Cristóbal, Totecapan, de Guatemala, Centroamérica. Queremos agradecer la presencia de Gabriela Inés Chanash de Mejía, que hoy acuerpa esta gran actividad, dice presente, sigamos adelante, con nuestra cultura, con nuestra religión, con nuestra identidad, con nuestra cosmovisión, también lo hace, doña Juana Hernández Alvarado, se presenta, doña Santa Tomasa Agín Monote, está también doña Cecilia Ulin Alvarado, se hace presente, doña Elena Juárez Juárez, está también doña María Juárez, está también doña Catarina Vicente, muchas gracias por su presencia, también está con nosotros, doña María Chanash, está doña Antonia Ulin Alvarado, también en estos instantes, está con nosotros, doña Alicia Hernández, que trae su gala, de nuevo, danzando, al compás de la música nacional, la música nuestra, la música autóctona, nuestra marimba, nuestra música, la música que identifica a Guatemala, en esta hora de la tarde. Vamos continuando, tiene música alegre, para quien siga presentando, esta tarde alegre, tarde sensacional, desde Patachá, a San Cristóbal, a Comitacá, Guatemala, Centro. Vamos a ir para Santo Sebastián Chanás, vamos a ir para Santo Sebastián, para Mario Casimiro, a Pedro Cristóbal, a los señores padres, a Esteban Chanás y a Doña Catarina, familia, Chanás y a Doña Catarina, familia, Chanás y a Doña Catarina. Amigos de Mocostenaco, saludos desearos por ahí. De los amigos de acá de Chuitap, arriba, arriba la gente de Chuitap, para alzar, San Cristóbal, que no es capaz. Amigos de Mocostenaco, saludos desearos por ahí. Amigos de Mocostenaco, saludos desearos por ahí. Amigos de Mocostenaco, saludos desearos por ahí. Chuita, de la aldea de Patachá, hoy celebran esta fiesta en homenaje a San Simón. Señor, agradece siempre su bendición, que ha derramado por la familia, a los amigos, Santos Sebastián Chagas. Mario Casimiro Chagas, Pedro Cristobal Chagas. También a sus padres, Santos Esteban Chagas, Santos Catalina, se encuentran muy felices. Música Música Saludos a un gran amigo, para Chilo López, allá que Estados Unidos, amigos de San Vicente Buenavajo. Nos vemos el próximo 15 de noviembre, allá con los amigos de San Vicente Buenavajo. Para mi gran amigo, Chilo López, saludos, saludos, saludos. Música Amigos, Chilo López, saludos, saludos, saludos. Amigos, Chilo López, saludos, 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 saludos. Federano Música 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 Música